Estuvo de mantel largo, celebró sus 28 añitos en la Leona Loca de Sheila Rojas. Recibió su día en una amena reunión en un conocido casino de Miraflores, en el salón dedicado al karaoke. Se reunió con sus amigos del reality, Patricio Parodi. No pudo faltar a este evento. Estuvimos como hasta cerca de la 2 de la mañana, bueno, que yo me fui y ya sé que un poco más. Entonces, de hecho, hoy día tuve que hacer unas cosas en la mañana, todo, y estaba medio cansado, ¿no? ¿Le dedicaste una canción ahí en el karaoke? No, estamos haciendo chongo, chongo. Es más, creo que han salido fotos y algo me dice que creo que Rafael va a sacar los intrusos. Uno tiene que celebrar el día de su cumpleaños como tiene que ser feliz, rodeado de gente, de verdad que amigas mías del colegio, amigas de Chiclayo, mis amigas, gente con la que trabajo. En esta fecha tan especial, Sheila se la pasó trabajando en la mañana en sus tiendas en Gamarra y por la tarde en Esto es Guerra. Todos estaban a la espera de conocer que le había regalado su ex y ahora amigo Patricio. Si quieren pueden ir al fondo a conversar, no hay problema, no hay ningún problema. Pueden ir al fondo a... Sheila le dice, ¿tú me quieres decir algo? ¿Te ha preguntado si tú le quieres decir algo? No, no, yo he hablado, al traer cámara con ella, está todo bien. Simplemente sale un lindo cumpleaños, hoy que la pasa increíble y nada más. ¿Cómo que no, no? ¿Esa es tu oportunidad para decirle algo bonito? No, 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 algo bonito, Patricio, no te pasa. Todos estamos esperando, sí. En pleno programa, María Pía Copelo contó que Patricio tenía planeado regalarle un anillo valorizado, nada menos, en 4.000 dólares. Entonces empezaron los coqueteos. ¿Hubo regalo? ¡Ay, el regalo! ¿Qué te regaló Patricio, Shea? Por ahí dijeron un anillo de 4.000 dólares. No, todavía no le van a reservar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Se lo voy a dar hoy día en la noche. Pero Sheila, ¿sabes? ¿Van a salir? Sheila lo entiendo. ¿Ah, las invitaba a cenar? ¿Tenían planes? Usted me arruina mi fiesta. Pero las cosas se planean, pues, Patricio. O sea, la cumpleañera ni siquiera sabe que va a salir conmigo. ¿Y si Sheila tiene otro plan? Espérate. O sea, él ya me hizo mis planes. Encima, eso es lo que quiero decir. ¡Planes! Eso. Es una sorpresa. ¿Y si ella tiene planes? Los cancela. ¿Qué? No sé, ¿dónde sacaba eso? No sé. No sé, es verdad. O sea, digamos que era la intención regalarle un anillo o no? No, no, yo, o sea, de hecho sí le tenía algo planeado, pero como que, no sé, no algo grande, no algo chico, en verdad, pero sí era privado, o sea, iba a hacer después el programa, nadie sabía. Y no sé dónde iba a ser sacado el anillo, la cena, qué no sé qué, o sea, no sé dónde lo han sacado, ¿no? Pero de hecho sí, obviamente sí voy a ir a cenar conmigo y a ver, ya que se debe dar eso. En medio de los jugueteos, Sheila y Rafael apostaron a que la reconciliación sería en menos de un mes. Si se cumplía el brasilero, tendría que comprarle un anillo de compromiso a Cachaza. Creo que gané mi apuesta. ¿La apuesta cuál era? No, 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 todavía. ¿Cuál era la apuesta? ¿Todavía? La apuesta es que... No, no es que no cantes victoria, Rafael, porque todavía no ha pasado un mes, así que tú, no hay reconciliación, no hemos regresado. Y si tú pierdes, Rafael, tienes que comprarle el anillo a Cachaza. Aunque Pato prefería el perfil bajo a sus compañeros, se encargaron de aguarde la fiesta, pero él estaba convencido que todo lo que había preparado para su rubia debilidad sería recompensado. No, no he sacado todo eso, no me río, bueno, fuera ahí, que me paguen esa cantidad ahí para gastarla, claro, claro, de pez mariano. Esa aguja. Claro. Bueno, digamos que el real es algo más, digamos, una intención que has enseñado tú. No, no es simple, claro, de hecho es con mucho cariño, mucho amor. Espero que las cosas que se den, se darán y lo importante es que yo esté feliz, o sea, tranquila, y mientras que esté feliz, o sea, tranquila, ya que pase lo que tenga que pasar. Tiempo al tiempo, Brunito, estamos bien, estamos como amigos, ella está enfocada ahorita en su hija, en su trabajo, en las tiendas, en todo, ¿no? Entonces, estamos bien ahorita como amigos y si existe una reconciliación más adelante a futuro, sería chévere, ¿no? ¡Ay, no!